Buenos días, chicas y chicos del nivel inicial del Colegio San Agustín. En esta oportunidad trabajaremos con 5 años. Nuestro objetivo, nuestro trabajo del día de hoy, es nuestro esquema corporal. Es identificar, reconocer y conocer las partes de nuestro cuerpo mediante los juegos. Entonces, ¿estamos listos? ¡Vamos! Trabajaremos primero nuestros brazos con un aro. De esta manera. ¡Vamos! Ahora podemos hacerlo con las manos. Chicos, utilizaremos ahora una pelota. Ahora dominaremos el balón. Primero con la cabeza. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora por los pies. ¡Vamos! 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 Ahora con la cabeza. ¡Vamos! Ahora con los pies